Las de Javón pidieron a las autoridades el arreglo de sus calles para poder realizar sus labores cotidianas con mayor facilidad. Así es, nuestro compañero César Montesinos nos amplía los detalles en directo desde esa provincia. Adelante, César. Muchas gracias, así es como ustedes acaban de adelantar. Representantes de diversas asociaciones agrícolas de la zona conocida como Sanché y La Vigía en Javón piden a las autoridades que aunque sea bajo estrictas medidas de seguridad, le permitan que los labriegos haitianos vengan a sus predios a trabajar para que las cosechas no se pierdan en esta área. Necesitan que se abra para poder salvar nuestras cosechas, que es la salvación de todo. Que los parceleros son responsables a buscar ellos mismos su personal y llevarlo a las 3 de la tarde ellos mismos con su lista. Eso es lo que nosotros queremos para normalizar las fronteras. Estamos protegidos por las autoridades y eso le agradecemos a las autoridades, que estamos protegidos. Pero por la otra parte, tenemos problemas con el asunto de los trabajadores. Porque nosotros necesitamos la mano de obra haitiana. Que se nos puede abrir provisional, pero no es que se abra un pase para todo el mundo. Si no, es un pase para uno ir a buscar los haitianos a su hora y volver a llevarlo a su hora. También los productores de arroz de esta zona pidieron a las autoridades del agro mandar los equipos a reparar los caminos interparcelarios de esta región. Queremos que las autoridades nos ayuden con los caminos, porque ya ahorita vamos a romper a sacar los predios y los arroces. Y entonces vamos a tener los caminos malos por donde sacar los arroces. Por el momento es toda la información que tengo desde la zona agrícola de Dajabón. Vuelvo con ustedes a los estudios. Gracias César por tu reporte. Cambiemos de tema y es que miembros de la Marina y agentes antinarcóticos se tuvieron a dos hombres que transportaban un cargamento de 612 paquetes de cocaína y marihuana en una lancha frente a Punta Salina en la costa de Peravia. La DNCD detalló que al notar la presencia de los agentes, los individuos comenzaron a lanzar el agua a las pacas de estupefacientes. Dos emigrantes murieron ahogados al naufragar la yola en la que intentaban llegar ilegalmente desde República Dominicana a Puerto Rico, así indicaron las autoridades de esa isla. Detallaron además que otros 30 fueron rescatados de la embarcación que se hundió el miércoles cerca del puerto costero de Quebradillas, en la costa noroccidental de Puerto Rico. Las autoridades informaron que dos de ellos fueron hospitalizados por razones no especificadas. Una vaguada y un sistema frontal que se desplazará rápidamente sobre el país provocarán nubosidad con lluvias dispersas y ráfagas de viento en el litoral atlántico, en la línea noroeste, el Cibao, el Gran Santo Domingo y San Pedro de Macorís. Las precipitaciones disminuirán durante la noche. Y la alcaldesa de la capital adelantó este jueves que de ser reelecta en el cargo, ampliará el programa Plásticos por Juguetes, que busca concienciar sobre la necesidad del reciclaje. Carolina Mejía detalló que el programa incluirá el cambio de las botellas de plástico por útiles escolares. Además, Mejía expresó que ese programa para la educación de los niños es también para la preservación del medio ambiente. Miguel Valga, según Valno Donado, reconoció los esfuerzos de la juventud del país para capacitarse y afrontar los retos del presente y futuro, al tiempo de reiterarles que el PRD está abierto a ellos. Yo estoy convencido que son más, muchos más, los jóvenes, hombres y mujeres que quieren tomar el buen camino, que quieren formarse, que quieren educarse, que quieren participar en el mercado laboral de manera permanente, adecuada. El candidato presidencial PRDista también se refirió a la movilidad migratoria en busca de oportunidades de la que no escapa este importante segmento poblacional. Una vez más en pantalla, nuestra pregunta del día en Twitter o ex, ¿a qué atribuye usted este rasgo recurrente en la cultura del dominicano de dejar siempre para última hora las trigencias ineludibles? Recuerde que usted puede formar parte de la conversación utilizando el hashtag OpinaSM. Cuando regresemos en tu mundo, sobrepasan...